Ahora vamos, estamos mosqueando con Mati, acaba de pinchar un ataru en la laguna de Altos Verdes, muy difícil la laguna, pero llena de taruchas. La evolución de Mati, creo que es las pilmenteras. Las pilmenteras. Tenía un pilmentero abajo en la mano. Las mosquitas. ¿Hasta ese señuelito? Bueno, además de seguir trayendo un poquito, quería creer esto. Las nutrias recontramancitas. Había una familia entera. No sé si se llega a ver bien. Había ocho recién. Ocho nutrias alrededor mío. Y esto es una pileta de pescado. Es increíble la cantidad de piques uno tras otro de traigas muy grandes. Primera tarucha de Lía. Venga en ese encino. Es increíble la tarucha. Venga en ese encino. En ese encino. Venga en esa tarucha de Lía. Venga en ese encino. Vamos a agarrar un poquito Otro más Hermosa tarucha Ya está flaca, ya de sobo en alto verde A ver si la podemos empezar Como el anterior Muy bien Vamos a pesarla Liberarla Siempre caiga Vamos, ahora de boca Aquí lo tenemos Dos kilitos y medio Muy bien Hermosa tarucha Vamos a agarrar el señalito Importantísimo llevar pinza No sé si se nota Lo activa que está Es increíble Increíble lo activa que está Voy a tener que cortar el video Así la libero bien Vuelta aquí Dos kilos Un lavadito Hermosa peleadora Vamos a liberarla Está en Beda la Tarahira En mi país Argentina En la provincia de Buenos Aires Hasta el día 31 Vamos a cumplir la ley Eso Muchas gracias Hermosa Vuelta a la tarahira Y A A A A A A A